La Masacre de Trelew A ver cómo, a ver, a ver si lo digo bien, ¿no? Porque Patricio Escobar, Pla, es... Patricio, ¿estás en línea? Sí, exacto, estoy en línea escuchándote atentamente ¿Cómo estás, Patricio? Bien, bien, muy, todavía muy tocado, muy tocado con los 50 años en el aeropuerto de Trelew Realmente emocionante, no hay palabras para decirlo Recibieron mucha visita, ¿no? Muchos compañeros se fueron a Trelew Mirá, hubo un avión donde venían todos cantando, que ustedes me mandaron la foto, el video Fueron recibidos acá, nunca vi, mirá, casi todos los años Desde los 90, que estamos yendo el 22 de agosto al viejo aeropuerto de Trelew Jamás vi tanta gente y con tantas visitas ilustres Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno eso ¿Cómo, cómo pega esto en la gente de Trelew? A ver, contame, la gente es muy gorila, ¿cómo es el tema? No, para nada, mirá, este... Es tal el grado de maldad y perversión de aquellos militares previos al golpe militar Porque esto ocurre en los principios de los 70 Que se traen de todo el país a todos los revolucionarios que lograron cazar, si no matar, secuestrar Los traen directamente a 1.400 kilómetros de distancia de la capital Y los meten en un presidio de alta seguridad, según ellos Esta perversión también se muestra como un pueblo Trelew era un pueblito, el pueblo de Luis se llama en galés Por Lewis Jones, que es uno de los galeses que fundó Trelew La gente se solidarizaba con los familiares que venían Con todo el sacrificio que significaba venir por tierra La mayor parte de las veces La Ruta 3 era... La Ruta 3 nacional era la mayoría de Ripio Era un sacrificio venir a la inmensidad de La Pampa Esa gente no tenía recursos tampoco para venir a los pocos hoteles que hay El Touring era uno de los hoteles más famosos, antiguo hotel Y la gente les brindaba las casas Entonces ponían colchones en el piso Y ahí dormían esos familiares que venían con todo el sacrificio A ver a sus presos, a sus presos políticos Esta solidaridad la pagaron, la pagaron caro Porque 16 miembros familiares de la ciudad de Trelew Fueron llevados prisioneros a Begoto O sea, hicieron el cambio al revés Claro Mira que perverso Esto, claro Esto se soluciona con una movilización popular impresionante El famoso Treleguazo que le llamaron La gente invadió el Teatro Español de Trelew Y se hicieron grandes manifestaciones Hasta que lograron que liberaran a estas familias Que estaban en Devoto Y las trajeran de nuevo a Trelew Esa es una de las anécdotas perdidas en la historia Ya que es conocido los 16 fusilados Los nombres, la organización a la que pertenecían Que te los puedo relatar si tenés ganas y tiempo Sus edades Bueno, empiezo Y acá cada nombre era coreado con el presente Y presente y presente Empiezo por Alejandro Ulla De LERP 27 años Alfredo Coan De La FARC 27 años Ana María Villarreal de Santucho De LERP 36 años Carlos Alberto del Rey De LERP 23 años Carlos Astudillo de La FARC 28 años Clarisa Lea Plase De LERP 23 años Eduardo Capello De LERP 24 Humberto Suárez De LERP 25 Humberto Toschi De LERP 25 José Ricardo Mena De LERP 21 María Angélica Zabedi De La FARC 23 Mariano Pujadas Montonero 24 Mario Emilio Delfino De LERP 29 Miguel Ángel Volti De LERP 21 Rubén Pedro Bonet De LERP 30 Y Susana Letgar Montonero 22 De estos fusilados Todos estuvieron presentes Todos tuvieron Hablito de presente Hubieron tres sobrevivientes Que fueron testigos De la De la masacre Que fueron Alberto Miguel Camps De La FARC De 24 años Que desapareció En 1977 María Antonia Berger De La FARC Que desapareció En 1979 De 30 años Y René Ricardo Aydar De Montoneros Que desaparece En 1982 Todos desaparecidos O muertos Por la dictadura De 76 En 83 Eso es Conocido La foto Que recorrió El mundo La tomó Un periodista De Trelew Que era desconocido En todo el mundo Pero acá Se da el nombre Y tomó la foto En octubre O sea En el 15 de septiembre Del 72 Y la hizo pública Cuando ellos Entregaron las armas Con la condición Había un médico Que después Fue gobernador De Chubut Y había Un juez Atillo Y fue el médico Y el juez Fue Un juez federal Alejandro Godoy Fueron testigos De que La Marina Iba A retornarlos Al penal De Rawson Con la integridad Asegurando La integridad De esta gente Cuando El gobierno De Chile No devuelve A los que lograron Escapar Los seis Que lograron Cruzar En avión A Santiago De Chile Cuando El presidente Allende No quiere Entregarlos Y les da El visado Para que vayan A Cuba El señor Dictador De esa época Este Los manda Matar Da la orden Para que sean Asesinados Estos Diecinueve Guerrilleros Esa es Un poco La fuerza De la historia Y Cómo Dentro De los visitantes Que tuvimos Ayer Estaba Tati Almeida De la línea Fundadora De Madres De Plaza De Mayo Cristán Bauer Jorge Tayana Pietra Gala Familiares De los Diecinueve Inmolados Viejos Miembros De las Fuerzas Revolucionarias Con sus Banderas Habían Banderas De LER Viejas Banderas De FAR De FAR De Montoneros De PRT Fue Realmente Una fiesta En el viejo Aeropuerto Que funcionó Hasta los 90 Como aeropuerto Y después Fue transformado En un centro De Para la memoria En el 2007 Un centro cultural Para la memoria Hay Hay una causa abierta ¿Lo trasladaron Muy lejos? Eh Patricio No El aeropuerto Está A unos Seiscientos metros De la base Donde fusilaron A los chicos Ahí está El nuevo aeropuerto De Trelew Que funciona Con seis vuelos Diarios Comunicándose Con Comodoro Con Ushuaia Con Calafate Y con Buenos Aires ¿Vos vivís en Trelew? No Yo vivo en Puerto Madryn A sesenta y siete Kilómetros De Trelew Eh Cinco compañeros Fuimos ayer En el En el En el Vehículo A participar De esta Verdad La fiesta Que es una Conmemoración Trágica Realmente Pero La alegría De la gente Este El canto Permanente Eh Fue Fue realmente Acogedor Hacía años Que no se veía Tanta gente Acá Hubo Un acto Principal Un acto Oradores ¿Cómo fue el acto? Mira El acto El acto Primero Recorrimos Todas las instalaciones Con todas las fotografías Con todo Todo eso Que te hace Este Estujar el alma Este Posteriormente Se Se descubrieron Unas placas Eh Donde participó El ministro Tallana Donde participó Pietra Gala Un mural Un mural Completo Con la fotografía De los Diecinueve Y Y la lista Enlistado Aparte Este Y Bueno Oradores De todos lados Eh Nominaciones De De importancia Digamos Municipal Y de La Cámara De Diputados De la Podicia Santa Fe De Por supuesto Todo lo que sea Chubut Y Patagonia Eh En un acto Bastante Largo Y Extenso Y muy 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 festivo Bueno La verdad Que es muy emocionante Porque es un Una Un hito Histórico Que 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 Bueno Que Es sumamente Importante Para todos los Compañeros Eh Trasciende Trasciende La Patagonia Porque fue El primer Intento Este De los milicos De Parte de la Triple A Este De terminar Con todo el Movimiento guerrillero Que pedía La vuelta De Perón Y Bueno Y después Los tres Los que Habían Los sobrevivientes Que después Desaparecen Durante la Dictadura Bueno Es Más que Llamativo ¿No? Sí Sí Desde 77 79 En 82 Y eran También Jóvenes Eh Yo creo Que Quisieron Descabezar Al Al Movimiento Guerrillero Eh Y lo más Importante Lo más Importante Si Tomaste Atención De que Estaba La El La Montonero Este Todos Se mantuvieron Unidos A pesar De las Diferencias Ideológicas Que tenían Este Y no No había No había Manera Me están Llamando por otro Teléfono Perdóname No Por favor El La 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 Patagonia Es Este Es Tremendo El Aislamiento Que se Mantiene Durante Tanto Tiempo Todas Las Cosas Acá Ocurren Después O Llegan Después Casi Todo Se Cocina En En La Capital Y En En La Provincia De Buenos Aires Y no Eso Es Una Queja Del Unitarismo Que tienen Este También Nuestros Gobernantes En la Mayor Parte De Las Reyes Se Dicen Federales Y Llegan Hasta Lanús O Hasta San Antonio de Padro No 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 Es Una Broma Eso Pero Pero Lamentable Es Lamentable A veces Y Este Hecho Que Trasciende Inclusive A nivel Internacional Porque Este La Justicia Civil De Estados Unidos Condenaron A Al Autor Material Del Fusilamiento Que Se hizo Ciudadano Norteamericano Para evitar Ser Estraditado Y Por una Falsedad Ideológica Dijo No haber Participado Nunca En un Estado De Guerra Ni haber Asesinado A nadie Este Por eso Lo Condenaron Civilmente Y Hicieron Civilmente Responsable De la Muerte De los Diecinueve Seguro Seguro Hoy estoy Perdido Decime Decime Patricio Decime Patricio Si Te Escucho Ah Se cortó La Comunicación Claro Por eso No lo Escuchaba Bueno Si Si Puedes Llamar Otra Vez Mientras Este Si Lo Saludamos Por lo Menos Al Compañero Patricio Que La Verdad Que Fue Una Nota Emocionante Porque Estuvo Ahí Patricio Me ¿Me Escuchas Hola Patricio ¿Me Escuchas? Si Ahora Te Escucho Se Cortó Se Se Había Cortado Rosana Perdoname Si 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 No No Por Favor Este Me Decías Hola Hola Si Que Me Decías Cuando Se Cortó Justo No Te Había Escuchado Si Este Te Decía Te decía Que todo Nos llega Demasiado Tarde Pero Que Esto Ha Trascendido Y Ahora Este En Estados Unidos Lo 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 Nombraron Digamos Responsable Del Fusilamiento De los 19 Ciudadanos Argentinos El 22 De agosto Del 72 O sea Que Es un Paso Para La Más Para La Extradición De este Hombre Seguro Seguro Bueno Patricio Te 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 Muchísimo A tu Paso Por Pateando Barrios Y Y Bueno Es Un Gusto Es Un Gusto Y Este Recuerdo Que Trajiste De Los 50 Años De La Masacre De Trelew Te Mandamos Un Abrazo Muy Grande Cuidate Mucho Recibí Recibo Con Orgullo Recibo La voz De Ustedes Desde Fateando Barrios Un Programa Que Le Hace Honor Le Hace Honor Al Nombre Y Que Trabaja También Para 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 El Bien Del Pueblo Les Agradezco Patricio Gracias Por Llevarnos A Patear Un Poquito Trelew Si Si Como No Como No Acá Saben Que Son Bienvenidos Si Quieren Hacer Un Programa Desde Acá Pateando Barrios Desde La Patagonia Tienen Mi Casa No Hay Problema Armamos Todo En Cinco Y Y Difundimos La Voz Desde El Sur Te prometo Que Así Lo Haremos Vamos a Estar Por Allá Un Gustavo Muy Grande Y Gracias Por Estar Si Pasó Un Gusto Un Gusto Cariño Para Pateando Barrios Patricio Escobar Pla